Hey muñequillos, para todos los que jugáis con PC, Epic Games Store va a regalar 5 videojuegos y ya se han anunciado los 3 primeros videojuegos que ya podéis adquirir de forma gratuita en su tienda. El primero es World War Z, un emocionante shooter cooperativo de 4 jugadores en tercera persona con hordas masivas de zombies que devoran vivas sin piedad sus presas. Otro juego es Figment, un juego de acción y aventuras que te invita a explorar un universo único y surrealista repleto de música, humor y una narrativa con múltiples capas. Por último Tormentor X Punisher, un juego donde todos pueden morir de un solo golpe y eso incluye a los jefes y a ti. Los jefes hechizan trampas para hacer de la arena un lugar infernal. Los demonios analizan tu estilo de juego para darte donde mas te duele. exercise en ti mediante un juego de la Restaurant Park e us vacía en возможно música de Barcelona. Los jefes hechizos, así podéis ver el equipo y Hashemoooati y Gracias por ver el video.